En el año 1995, Pamela Toledo, quien fue una niña de tan solo 12 años, se convirtió en un ejemplo para la sociedad, ya que en aquel año se transformó en un símbolo para la donación de órganos. Con tan solo 12 años y a causa de un aneurisma cerebral, Pamela falleció, pero sin antes declarar a su familia que quería ser donante de órganos, lo que salvó la vida de dos personas. Desde ese día, se abrió el debate sobre la donación de órganos que derivó a la declaración del Día del Donante, un año después del hecho. En la mañana de este miércoles, se hizo la inauguración de un nuevo memorial hacia la menor, que está ubicado en la calle Duao con 1 Oriente, donde esta estatua de la menor estará en el paseo que lleva su nombre. La madre de la menor, quien estuvo presente en la ceremonia, declaró la importancia que tuvo su hija y la de ser donante. Es muy importante, sobre todo este espacio que se va hoy a inaugurar, donde va a haber un memorial que la va a recordar siempre. Va a servir este espacio como un lugar para reflexión, para pensar y motivar en cierta forma a las personas que sean donantes, para que cuando estén por aquí, al llegar a la casa, converse con su familia y digan cuál es su deseo. Si son o no son donantes, para que la familia, que es la que al final es la que decide si realmente lo van a hacer, tome una decisión. Asimismo, por parte de la Corporación de Sabida, quienes fueron partes del proyecto, señalan que la inauguración de este monumento es un sueño, ya que no es la primera vez que se realiza un memorial, pero esta vez con la imagen de ella presente. Bueno, como dices tú, hace muchos años que estamos nosotros involucrados en el tema de la donación de órganos. Me tocó ser parte, hace años, muchos años atrás, del proyecto de ley que decreta el Día Nacional del Donante, con un ejemplo de Pamela, y para todas las generaciones, así que hoy día cumplimos un gran sueño, que era rendirle un homenaje acá en el memorial, precisamente en el paseo peatonal que lleva el nombre de Pamela Toledo. Por otra parte, los médicos del Hospital de Talca, quienes también formaron parte de esta ceremonia, señalaron que ya llevan cinco trasplantes en lo que va del año, y que es importante discutir el ser o no ser donante. Es importante porque hacemos un llamado también a la gente a que sea generosa con los órganos, a que conversen el tema y podamos así tener más donantes en nuestra región y más donantes en Chile, porque sin donantes no podemos tener trasplantes, y recordar que hay muchas personas que están esperando y que tienen la ilusión de poder trasplantarse algún día, y para eso necesitamos a los donantes. Por parte del municipio de Maule, señalaron la felicidad de ser parte de este proyecto, que no dudaron en apoyar desde el primer minuto. Contento, muy emocionado, y agradecerles de esa vida, de poder ellos ir a la Ilustre Municipalidad con esta idea, y por supuesto este alcalde y el Consejo Municipal la tomó y dijimos, sí, vamos a hacer algo hermoso conjunto a ellos, y poder tener un recuerdo abierto, en una placita donde podamos conmemorar a esta hermosa niña que se entregó a su vida para los demás. Pamela, que en diferentes puntos de la ceremonia fue declarada como un ejemplo para todos los chilenos, los que día a día deberían discutir sobre la donación. Pamela es un ícono de la donación de órganos de Arica Punta Arena, y gracias a ella, como te dije, todos los 27 de septiembre se celebra el Día Nacional del Donante, así que la idea es a recordarlo, que el tema de la donación se converse en familia, y que no hay que tener miedo a donar órganos, porque al donar los órganos estás dando vida, son casi 4.000 los chilenos que hoy día están esperando un donante. Talca y Cauquenes son de las ciudades que más personas han firmado en no querer ser donantes, y en estos momentos han sido espacios para reflexionar sobre la donación de órganos que debe estar presente en todos los chilenos.